Muchos celebran el fin de año con amor y paz, pero para otros es una época que prefieren evitar y en algunas familias hasta salen roces del pasado. Vamos a conversar con la psicóloga Rosalba Urrutia para que nos cuente cómo conciliar y evitar este tipo de situaciones. Rosalba, muy buenos días. Buenos días, Claudita. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Qué gusto estar aquí. ¿Cómo evitar estos roces durante la Navidad? Bueno, definitivamente se disparan muchísimo los sentimientos. Los seres humanos, hombres, mujeres, todos los seres humanos en general, se ponen sumamente sentimentales. Es una época propicia definitivamente para reconsiderar ciertas situaciones. Por ejemplo, mi recomendación es que ningún hombre debe estar fuera de su casa. Es decir, pudo haber cometido algún errosito en estos días recientes, pero pareciera que la cuentica de cobro se la pasan precisamente para esta época. Ninguna mujer, ninguna esposa y madre debe estar fuera de su casa. Es decir, por lo menos en este momento bajar la guardia, Claudita. Tranquilizar la situación mientras se resuelve el problema de fondo. Pero las familias deben estar reconciliadas. Es muy chiste para los hijos cuando para esta época, precisamente, es chistísimo, sufre muchísimo. Lo cuentan en la terapia, que su papá, que su mamá estén separados, que justamente para esta época de Navidad, fin de año, las festividades, la familia esté prácticamente separada, desintegrada. Muchas personas también, por una u otra razón, no les gusta la Navidad porque perdieron un ser querido durante esta época, porque precisamente se separaron durante esta época, tuvieron algún tipo de problema o conflicto. ¿Quiénes disfrutamos la Navidad deberíamos invitar a esas personas o deberíamos dejarlos que se refugien en su soledad? Siempre he dicho algo muy importante, porque suelo encontrar en las parejas que uno de los dos, digamos, por ejemplo, los hombres, hacen negación absoluta a la Navidad, dicen es comercial, en fin. Pero la verdad es que, digamos, dentro de esos procesos es importante no solamente a llegar la Navidad, sino que también, paulatinamente, la persona debe ser, digamos, incorporada, allegada a los eventos, familiares. Muchas veces no es porque no les guste, Claudita, es porque tienen temores a estar todos reunidos, a estar en familia. O sea, sí deberíamos tratar de convencerlos, buscar las estrategias. Claro, persuadirlos totalmente, totalmente, porque es lo que siempre, digamos, yo he logrado en todas las terapias de pareja y de familia, que cuando uno de los dos está negado a la Navidad y prefiere estar refugiado solito, incomoda a la familia. O sea, todos desean que esa persona esté disfrutando de las festividades en familia. Cuando ha habido roces del pasado y ahorita se encuentran, digamos, en época de novena, ¿quién debería dar el primer paso? ¿Cómo lo maneja usted en terapia? Bueno, lo que hacemos, lo primero que yo hago es que hay que decantar la situación, es decir, quitar la soberbia. Y a veces, digamos, ciertas situaciones de la pareja se vuelven como grandes dolores del alma, Claudita, es decir, caray, como si la persona ya la hubiera dejado crucificada. No, primero que todo, dejar la soberbia. Cuando uno de los dos baja la guardia y tiene ese espíritu conciliador, Claudita, lo importante es que la otra persona sea receptiva a esa propuesta de conciliación. Si bien es cierto, si me sé, que para este momento el asunto no va a quedar resuelto del todo, pero sí por lo menos estabilizar el grupo familiar y que baje la guardia, ¿sí? Y que quien está proponiendo salvar su matrimonio o está proponiendo salvar la familia, hacer las cosas mejor definitivamente, tenga esa receptividad, esa receptividad, cordialidad, amabilidad y buen trato. En esta época también se presentan dos dificultades, más que todo entre las parejas. ¿Con quién pasar el 24 o con quién pasar el 31? Ah, caray, ese es el lío de siempre, ¿cómo te parece? Porque fíjate que muchas veces la queja es, toda la vida donde mi suegra dice la señora, y ya como que se saben de memoria los comportamientos absolutamente de todos, o lo contrario, ¿no? En la casa del señor. Y fíjate que yo me doy cuenta que muchas parejas en su casa, en su apartamento, no organizan una novenita, no hacen un evento, la cena de Navidad. Entonces, es importante que los dos se pongan de acuerdo, que haya ese equilibrio, que por lo menos en esta Navidad se cambien esas cosas. Por primera vez van a organizar la novena en su casa, que nunca lo han hecho, otra novena entonces en la otra casa, ¿no? Es conciliar. Todo tiene que tener un espíritu conciliador. Y otra de las dificultades es los regalos, que siempre damos más regalos por el lado de tu casa, no tanto por el lado de mi casa, ¿cómo conciliar? Esas son las quejas frecuentes, entonces, ¿qué hacemos? Lo que pasa que ahorita es que no podemos dejar todo para el momento de la Navidad. Digamos que al iniciar los procesos de terapia a comienzo de año, en cualquier momento, y llegan todas estas quejas, ¿no? El papá Noel de la familia de la señora, la mamá Noel, ¿no? De la familia del Señor, y acostumbraron a la familia a sus detallitos. De manera que hay que reevaluar como primera medida, porque en su momento, uno de los dos fue sumamente generoso, caray, efectivamente llegaba como un papá Noel, cargado hasta, es decir, por encima. Pero los tiempos han cambiado. Entonces ya como hay, digamos, que hacer unos planes de contingencia económicamente, los dos deben conversar, y esos detalles tan inmensos, que eran divinos, hay que hacerlos más pequeños. Y saber que recordamos a esa persona que la tuvimos en cuenta. Exacto, con un pequeño detalle, porque eso genera resquemores en la pareja. Perfecto. Rosalba, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Con muchísimo gusto, Claudita. Mensaje muy claro, conciliar paz y amor durante esta Navidad. Claro que sí. A tratar de mantener la paz, la armonía en la casa. Claro que sí. Muchísimas gracias, uno feliz tarde. Con mucho gusto. Gracias, Claudita. Gracias, Claudita.